Un sujeto fue detenido luego de que fuera sorprendido sustrayendo pertenencias del interior de un vehículo ajeno en el fraccionamiento Los Molinos. El monto fue recuperado. Los hechos ocurrieron al momento en que uniformados que realizaban su recorrido de vigilancia sobre los cruces de las calles Castaña y Molino del Viento fueron interceptados por una ciudadana que señalaba a la hora detenido como quien momentos antes sustrajo pertenencias de su vehículo a cura en color oro, por lo que de inmediato fue puesto en custodia. Tras su registro precautorio correspondiente, al masculino de 29 años de edad le fueron localizados unos lentes oscuros, auriculares y un cargador de teléfono, mismos que reconoció la afectada como de su propiedad. Voz informativa, Luis Everardo.